Compañera, compañero, te invito a movilizarte a ti en solidaridad con nuestros compañeros de la ARCIS este martes 23 de septiembre. Nuestros compañeros no están solos. Los compañeros de la ARCIS, al igual que nosotros, deben seguir la lucha por una educación al servicio de los trabajadores y pueblos de Chile. Una educación estatal y gratuita, una educación alternativa al neoliberalismo. Por eso, a seguir en la lucha, seguir solidarizando con los compañeros de la ARCIS. Nos vemos el 23. ¡Gracias!